Bien, y mire, vamos a más noticias. Justamente han pasado tres meses desde las agresiones en el estadio La Corregidora de Querétaro. Y este caso, pues las historias siguen surgiendo sobre las personas que han sido detenidas. Ahora vamos a presentarle la historia de la señora Amaral, quien no ha podido ver a su hijo luego de que fuera detenido el pasado 18 de mayo al estar presuntamente relacionado con el caso. Hay que recordar que tras la trifulca agarraron a gente de Querétaro, pero le tenían en la mira por lo menos a 18 atlistas que los tenían en videos golpeando. Vienen por ellos previo a la final. Efectivamente, en esos días. En esos días y algunos están allá porque están señalados también como participantes de esta trifulca. Y es que a muchos ya los vincularon, justamente son cuatro las primeras carpetas judicializadas. Son las imágenes del pasado 5 de marzo donde se originó una trifulca entre aficionados del Atlas y Querétaro. Dejando un saldo de 26 lesionados. Dentro de esa trifulca se encontraba Juan Álvaro, mejor conocido como Gollum, quien fue detenido desde el pasado 18 de mayo. Su madre, la señora Amaral, habló para Fuerza Informativa Azteca sobre el proceso que está viviendo desde que no ve a su hijo. En las noches trato de conectarme con él, como cuando él estaba en mi vientre y le digo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Esa es mi única comunicación con él. Añoro que ya esté aquí. Solo dos veces han podido hablar por teléfono. Y la llamada es un instante, un instante que nomás me dice, estoy bien, mamá, tranquila. Es lo que me dice ella, yo también, hijo, tranquilo, y es lo que podemos hablar. Agregó que seguirá luchando para que su hijo sea libre y vuelva con ella. Que lo quiero, que es un pedazo de mí y que vamos a luchar y que hemos luchado desde el vientre juntos y no está solo. Y que mucha gente que nos ama lo abrazaría, aunque no le gusta que le dé besos porque dice que ya está grande, lo besaría. Y le diría, como le hago ahorita en las noches, todo va a estar bien. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado de Querétaro informó que continúa el juicio en contra de Juan Álvaro. Con imágenes de Ramón Mariscal, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.